Abre el papel de la tienda y mando a la llegada finales, para que Jesús pueda combatir el nuevo mundo. Abre el papel de la tienda y mando a la llegada finales. Como mujer, como madre, como amiga, como hermana, como decíamos, en la pasada fiesta del 8 de diciembre. Hoy también iniciamos el año de la mano de María. Comenzamos este año en la esperanza de la mano de la Virgen. Y hay una devoción muy antigua de la Virgen que se trata de la señora de la leche. Que esta Virgen amamantando al niño con su seno a la vista. Algo que es totalmente natural. Algo que nos provocaría tanto en la niña batalla. ¿No? No tendría sentido. Pero que en esa imagen nos muestra la virtud de la virtud de la virtud de María amamantando a su propio hijo. Y las que son madres saben lo que significa eso. La conexión. ¿No? No solamente es amistad sino también transmitir el amor, el cariño, el afecto. Entonces Jesús de los que ha revendido la lectura que tienen para contar a uno de nosotros a la hora de renomarnos, a la hora de salvajes, a la hora de pecados, a la hora de mirar. Es un alma también. Porque María también tuvo que actuar y decidir cuando veía que sus hijos tenían amplia necesidad. Por ejemplo, la boda de carácter, cuando aquella pareja estaba pasando una gran necesidad. Y ahí ella no se quedó de allá. No se quedó con los brazos cruzados. No se quedó también en una actitud así pasiva. En una actitud de yo te tengo que ver algún momento. Sino que ella tuvo, la tuvo de sesión. Por eso la cosa que nos deja María hoy es que cuando la vemos en ese papel y en ese dolor, tampoco nosotros no podemos mirar para el otro lado y hacerlo como nosotros. Cuando vemos que hay una persona que está pasando una necesidad. Y como María también tomó la decisión. Haga lo que ve en tu vida. Y mandó a llenar las filajas. Para que Jesús pudiera compartir el barrio de ella. Y por último, hoy a contemplamos como Virgen de la Paz. Señora de la Paz. Y Pablo Francisco, en el mensaje que está dando nos regalos, trata de temas muy actuales. Y uno decía, ¿quién tiene que ver con la fe? Tiene mucho que ver con la fe. Es la inteligencia artificial. Algo muy actual. De hecho, fíjense cómo la inteligencia artificial se está aplicando ya a las imágenes religiosas. Uno de las imágenes que eran religiosas. Las imágenes de ángeles las hacen pasar por la inteligencia artificial y se ven las cosas casi reales. Pero no es la historia artificial. Entonces, ¿cuándo están así como juega un poco en el mensaje de ese día, que vale la pena de esto? Juega un poco con esto, ¿no? Bueno, nosotros buscamos la inteligencia real o la inteligencia artificial. Queremos vivir nuestra vida de una manera artificial o de una manera real. Entonces, dirámosle a la Virgen de María, nuestra Señora de la Paz, poder vivir nuestra vida cristiana de una manera realista. No de una manera artificial. Aunque a veces sea más atractiva, parezca más atractiva, parezca más, no sé, más poder, pero me molesta de ser artificial. Y la voz del Señor, entonces, hoy en cada vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.